Dios, que caos son eso Ah, muy bien Ya, pues que Se están pegando abajo ¿Y un coche? ¿Eh? ¿El coche? Uh, mamá, me están disparando a mi ya Ya me están dando razón A mi me dispararon A mi me dispararon No sé No sé No sé No sé Pero ya tenemos el pico, no te asustes Vale, 10-4 equipos Vale 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 ¿Qué? Que por aquí me se me cabía un seto Vale 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 Ya, allí Pues no, entonces Voy a patear Igual el globo Ya lo cogió ¿Y ahí tú y yo dónde nos metemos? Hacia ahí delante hay un seto Ahí ¿Dónde está ahí? ¿Me sigues? Sí Yo sí Ves Vol salmon Ven por abajo Oh, que está detrás del ponto Punto globo El del globo está allí sí No sé ¿Pero que viene hacia aquí? Sí, voy a meter ahí aquí No te muevas, no te muevas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Lo mataste? No, pero no sé cuántos vinieron Me cago un diolo Al día morir No se podían pegar entre ellos Así, por supuesto Salimos de aquí Perdón, es que no solo está gente ¿Cómo hacía Tess? Por ahí Por ahí hay gente también Los tiro granadas, son 5 Están ahí delante Aquí delante tenemos uno Muy bien, ni la zona, pues Ya, yo, ya avancé Quedamos otros dos contra uno Sigue Estamos encima Estaba llegando el cabrón O sea que es jugando, ¿no? Sí, pero por eso ven Cuando puedas Métete conmigo, Quintana Métete conmigo, Quintana Todo bien Yo no he dado un dúo por nosotros en el set No, yo en el set pensé que moríamos Bueno, yo morí, pero... Me agruzco que feíste está Me agruzco que feíste está No, yo nunca me agruzco que no, yo no he Me agruzco que es que la gente Quintana, pero la gente No hay que agruzco que no te hagas Que no te hagas